Nivel inicial del turno tarde de la Escuela San Carlos Borromeo, acá en el Cabildo del Duende Amigo, y vamos a charlar con algunas señas que han venido con el grupo. ¿Cuál es tu nombre? Luciana. Bueno, contame tu experiencia en esta tarde, en donde han aprendido cosas gauchas y también jugado mucho. Y la verdad que es muy bueno el lugar. Los chicos la pasaron de 10. Es sorprendente como los videos, los cuentos, los atrapan. Así que la verdad que es hermoso, ese momento hermoso. Muchas gracias. Acá conocemos a otra seño. ¿Tu nombre? Hola, soy la seño Sandra y la pasamos genial a pesar del día frío. Bueno, sí, pero los chicos no lo sintieron evidentemente, jugaron mucho. Pero bueno, los esperamos nuevamente y gracias por la visita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!